Estudiantes de cuarto año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 5 del trimestre 2 en el curso de geometría. Ya hemos trabajado lo que corresponde a polígonos, su clasificación, sea polígonos convexos, polígonos no convexos. También la clasificación de los polígonos convexos en polígono equiángulo, polígono equilátero, lados congruentes y polígono regular. Así como también propiedades de ellos, sea la suma de los ángulos internos, ángulos externos, diagonales trazadas desde un vértice, número total de diagonales, diagonales medias, tras diagonales trazadas desde b vértices consecutivos, así como desde k vértices no consecutivos, medida de un ángulo interno, exterior, ángulo central. Algunas propiedades especiales, sea ángulos rectos, para hallar también los ángulos, mínimo número de ángulos interiores obtusos de un polígono convexo. El día de hoy vamos a hacer un repaso de este tema, para que quede claro más que todo, aquí hay que saber bastante las teorías, las fórmulas. En un icoságono, 20 lados, regular, lados y ángulos congruentes, a, b, c, d, e. Encontrar la medida del ángulo formado por las mediatrices de los lados a, b y c, d. Mediatrices recta, perpendicular en su punto medio. Vamos a graficar una parte de este icoságono, ahí nos vamos a centrar allí. Entonces, por aquí trazamos, a, b, b, c, c, d, d, e. Por aquí, por aquí más o menos, vamos a colocar los puntos, punto a. Ya aquí tenemos el punto a. Por aquí, punto b. Punto c, d, e, ¿no? Punto d, y un punto e. Ya, luego, el ángulo formado por las mediatrices de a, b y c, d. En a, b, vamos a trazar esta recta, perpendicular, en su punto medio. 90 grados, entonces, vamos a colocar punto m, a, m igual m, b. Luego, la mediatrices en c, d, aquí, recta, perpendicular, en su punto medio, n, no, aquí 90 grados. Y estos son iguales, ya. El ángulo formado por las mediatrices se refiere a este, que le vamos a asignar x. Tenemos aquí una figura, a ver, en o, m, b, c, n. Este es un polígono de cinco lados, un pentágono. Muy bien. ¿Cómo calculo el ángulo b y el ángulo c? Si es polígono regular, sus ángulos son congruentes. ¿Y cómo calculamos la medida de uno de ellos? ¿Te acuerdas la fórmula 180? Entonces, el ángulo b o el ángulo c es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Si n es 20, ¿cuánto será la medida de este ángulo interior? 20 menos 2 sobre 20. Entonces, ángulo b será 180 por 18 en 30. Puedo simplificar, ¿no? Aquí mitad 1. Y aquí 99 por 18. El ángulo b será 162 grados. ¿Qué es lo mismo también a decir el ángulo c? 162, 162. En este pentágono sumamos sus ángulos. Entonces, sería 90 más 90, 180 más 162, más 162, más x. Todo esto es igual a 540, ¿no? Es igual a 540. Ya, ahí está. ¿Cuánto será x? Entonces, desarrollando esto, x será igual a 36 grados. Mira, 36 grados. Y esta sería mi respuesta. Valor de x, 36. Siguiente ejercicio. Calcular el perímetro de un hexágono equiángulo. A, B, C, D, E, F. Si AB es 3, BC es 2, CD es 7 y AF es 8. Vamos a graficar este hexágono. Desde aquí más o menos A, B, C, D, E, por aquí F. Ya los puntos A. B, B, C, D, E, F. D, E, E, F. Por aquí el punto F. Ubicamos los valores, ¿no? AB es 3, vamos a ir colocando por aquí. BC es 2, CD es 7, AF es 8. Los únicos valores que me dan. Me faltaría DE y E, F. En este hexágono equiángulo. ¿Qué quiere decir equiángulo? Todos sus ángulos son congruentes. Voy a calcular la medida de su ángulo exterior. La medida del ángulo exterior es 360 sobre 6, ¿no? Y este ángulo será 60. Ya colocamos allí 60 grados. Como ángulos congruentes, todos ellos serán 60, ¿no? Colocamos 60. 60 por aquí. Ese ángulo también 60. Ese ángulo 60. Ángulo en A 60. Ahí está. Aquí el ángulo en B también 60. Te das cuenta que aquí podemos formar lo que es un triángulo isósceles, que finalmente será un triángulo equilátero. Entonces 60, 60, esto es 7. Y 7, ¿verdad? 60 grados. Aquí también 60, 60, este ángulo. También será 60. Triángulo equilátero 3. 3, 3. Ahí está. Y nuevamente por aquí. Estos dos son congruentes B y B. Ya. Pero todo el triángulo grande que le voy a asignar M, N, Q, es un triángulo equilátero. No, 60, 60, 60. Entonces los lados son congruentes. 3 más 2, 5 más 7. Esto es 12. No, ahí está 12. Esto también será 12. Y aquí ya puedes hallar el valor de B. 3 más 8. Esto me queda 1, ¿no? Aquí también será 1. Y ahí tiene 7 más 1. 8. Este será 4. Ya hemos calculado allí los dos lados que me faltaban, ¿no? Del hexágono equiángulo. Sumamos todos ellos, perímetro del polígono ABCDEF será 25, ¿no? 3 más 2, más 7, más 4, más 1, más 8. Más 1, más 8. Perímetro es igual a 25. Perímetro es igual a 25. Perímetro es igual a 25. El siguiente ejercicio. En un polígono, el número de ángulos rectos que contiene la suma de las medidas de los ángulos interiores más el número de ángulos rectos que contiene la suma de los ángulos exteriores es igual a 24. Hallar la suma de los ángulos interiores. ¿Cómo calculamos el número de ángulos rectos que contiene la suma de los ángulos interiores? Entonces, número de ángulos rectos interiores colocamos aquí. Número de ángulos rectos interiores. Esto será igual a 180 por n-2 sobre 90. 180 por n-2 sobre 90. Desarrollando esto, simplificas, simplificas, aquí sería 2 paréntesis, n-2. Y eso es el número de ángulos interiores rectos, ¿no? Ahora, número de ángulos rectos exteriores. Número de ángulos rectos exteriores. Entonces, esto es igual a 360 sobre 90, ¿no? En este caso. Entonces, aquí nos da 4. La ecuación, ¿cuál sería? Número de ángulos rectos interiores 2 paréntesis, n-2. Más número de ángulos rectos exteriores 4. Esto es igual a 24. Y 2 paréntesis, n-2 es igual a 20. Desarrollando esto, simplificas, ¿no? Y el número de lados es 12. Se trata de un dodecágono. N es igual a 12. ¿Qué me piden ayer? La suma de los ángulos interiores. Entonces, suma de ángulos interiores es igual a 180 por n-2. Entonces, 180 por 12 menos 2. Desarrollando esto será 10 por 180. Y la suma de los ángulos interiores es igual a 1.800 grados. 1.800 grados. Que esto sería mi resultado. Ya hemos aplicado allí lo que es, bueno, calculado los ángulos rectos interiores, ángulos rectos exteriores.